Como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo, políticas de mediano y largo plazo. Ellos llaman a la destitución del gobierno, nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado.